Me gusta mucho esto Abre un trocito de esta ventana, chame que... Ya nada, ya no abras nada Música aquí Hola amigo En otro edificio hay uno Ya debía lavar la Valkyria en baño Buena Tiene suena un baño, Gustavo Es más, sí Fuse, cuidado que hay otro en el otro edificio Buena Valkyria No me la pala, tio Me la pala, tio Me la pala, no me la pala No me la pala, tio Bueno No, 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 uno dentro. Uno dentro que... Uno aquí. Uno en la otra escala. No, 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 derecha. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Ayúdale, ayúdale. Chaneke, chaneke. Ayuda a las escaleras, cabrón. Voy a meter el tronco, voy a meter el tronco. Buena, 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 buena. Castel, castel, está en la bomba. Está dentro de la bomba. Está al final. Ahí. Planta, planta, chaneke. No vayas, no vayas, estoy en él. Te aviso subiendo por el pasillo. Subiendo por el pasillo. Buena. Buenísima, buenísima. Creo que es 6. No, me hizo una baja antes. Cinco kills lleva, madre. Full team. No, no, es 4k, 4k. Me hizo una baja antes. Qué janeke, tío. Obriendo un garaje, eh. Están tronando dosis. ¿Habéis visto la cámara de Valkyria? Eh, fan, fan, muy fan. La acabo de ver. ¿Qué es esta cámara? ¿Qué es esta? ¿Pero qué ha puesto la cámara? Está abierto túnel, eh. Madre mía. En cocina. Dos. Tocaísimo. Oh, fuck. Está abierto como le apeteció, tío. Pasillo, eh. Bueno. Otro toco. Eh, uno en... Pasillito. Hay 300. Eh, doble puerta. Doble puerta. Doble puerta. Ah, eh. Escaleras. Se ha comido un pincho, no sé a dónde. Escaleras. De... Eh, aquí, aquí, aquí. ¿Dónde es aquí? Eh, no tiene el Kiri, creo. Escaleras. Escaleras. Otro, 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 otro. Cuidame, cabrón. Oh. Tengo aquí al Ter, bye. Bye. No. No. Tío, a 20 de vida está, eh. Arriba, baja, arriba. No, 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 no. Está dentro, cabrón. Avisa. Pensaba que estés arriba. Está nada, eh. Sí, está como a 20, eh. Ever, Ever, lo tienes, eh. Todo tuyo. Calma. La Switch y la Ash son malísimos. Ya ves, tío. Todo lo que me han fallado. Paso izquierda. La Valkyria, la Valkyria. Buenísimo. Y el otro por el agujero, eh. Fijísimo. Pero carga el Kiri. Ah, no, eso. Perdón. Es tu derecha. Era mi izquierda. Era la izquierda del Kiri. ¡Deon, bro! No, no, le está metiendo, eh. Yo le estaba criticando por jugar con el Ash, pero me ha cerrado la boca. Sí. Al parecer juega todos los días con eso. Al parecer. Él se compró el juego solo por Glass. Él se compró a Glass solo por el juego. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Mi última, mi última neurona, mi última neurona acaba de sucederle esto. Escucha lo que le pasó a mi última neurona. Han, no, no. Van entrando poco a poco. Poco a poco, eh. Voy a dar la vuelta, vale? Voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta. Tarele de ida por aquí ya. Han notado el gran. Vale, mato el Sleekje No sé ni como El Sleekje pongo un escopetazo, eh No, el Sleekje está muerto Lo ha matado Está mirando cámaras ahora El Thatcher, el Thatcher entonces, el Thatcher Muerto Vale No, tío, escalera Buena maestro Y full team, dejadme el full team Buena maestro Te lo dejo, te lo dejo Yo le tengo un escopetazo, hombre, también, eh Vaya mierda que estoy haciendo Yo le hago a todos, tío, desde el mismo sitio Mata, volver No te estaba viendo el iconito A ver, esta izquierda, eh A ver tú Joder ¿Cómo? What the fuck? Lo ha matado de la peor manera Inco, lo tienes a la izquierda apuntando a esa puerta Ya Ya Tiene una setenta y la bala, que puta ¿Tiene ventaja? Si disparan lejos Eh, pero ahí, ahí no están las bombas Las bombas están en... Archivo Deberías aprovechar Pensaba que la tenías tú, tío Pensaba que la tenías tú, tío Está muy toca Te lo juro que pensaba que el que estaba aquí, era... Inco, Inco, ahí está Era Inco, tío, sí Intentá abrir y tras el baile 20 puntos No, está con caída todo Todo, todo, eh No, no, pero a la izquierda A la derecha ahora Ah, no Que está todo con caída Ahora, ¿cómo cubre 3? Quíjate de puta, ahora se lo entende Intenta romper el caí, Inco Quíjate de puta Ya está, ya está, abre, abre, abre Abre, te puedes abrir, eh Ya para 20 segundos que quedan, bueno, yo... No, tío No, tío Esto se llama distracción De estos chicos No tienes 15 segundos Tira dos puertas, dos puertas Guay, confiamos en ti Ahí lo tienes Ahí lo tienes, ahí lo tienes Ahí lo tienes Pero, tío Ahí lo tienes, chico Lo tienes, eh Uh, qué buena Qué buena En el 1 En el 0, eh, de hecho Buah, ahí han disparado todo lento No, tío, es que si no ese arma la conozco yo Se me va a tomar por culo Sutil, sutil Sutil, sutileza Yo eso, eso lo utilizo como si fuera una pistola, más que nada Me han disparado, te explico Es como dispara todo el mundo, todo tío ¿De ahí no te puede esquindar al balcón ese? Buena pregunta ¿No? No No No. Pero supongo que habrá puesto cámara por aquí, ¿no? Ni idea, tío Eh, la caballera está por ahí Está muerta Aquí, el jagger arriba En la de esa habitación que hay Arriba tuyo, lo tengo El Jagger arriba, el pin de arriba Que cojones Y yo, ese chaval me está poniendo a los nervios La Twitch se ha metido, Gatito, corre, corre Voy a ir a Valkyrie arriba No te creo No te lo puto, te lo juro No Vamos a bajar todos por la escalera He ido a romper Escucha, he ido a romper la cámara de Valkyrie Y ha metido la cabeza a la Twitch, tío Te lo juro que ha sido el peor timing del mundo Escúchame, la Valkyrie es Jesucristo, tío No sé cómo hace eso, te lo juro Maravilla Cuidado Cuidado ¿Qué tal, Lingo? Me parece correcto Me parece correcto Venida por mi onda Esto es contra mí, eh Yo estaría ya en mi culo No están los dos ahí Dale, chico ¿En qué momento me han quitado el sal? Yo lo he dejado aquí Me la han cogido los compañeros, tío Lo han dejado por ahí en Somalia, tío Me ha puesto aquí ¿Verdad? Sí, me la ha puesto Vale, me la he hecho igual Ingo, ¿te vienes a echarte unas o tienes que trabajar mañana? Es que voy a estar aquí con solo Q, tío ¿Cómo ha asomado la cabeza el cabrón? Para estar aquí haciendo solo Q, tío No me... Voy a hacer la de dejarle una por aquí Y yo creo que aquí estoy perfecto La del Guamai siempre funciona, tío Bueno, y como me ha puesto el ADS aquí Dije yo, bueno, pues No tengo que poner tantos ojos De estos de Guamai Me gustaría que abriera la señora esta Para poder ver y estas cosas Está dentro ya, eh Dentro lo que cabe, está dentro Oh, lo he matado con el este Con el... Con el Guamai Ya lo es, que pringados Solo queda un agente de los defensores Pero la ronda que si no me la hago yo No se la hace nadie Nada, otra ronda de no se la hago yo No se la hace nadie Lo Kiris, tío Lo Kiris Lo Kiris, tío Esto del solo Q no me mola, eh Zombielstein Zombielstein A, Zombielstein A Oh, detrás Por escaleras a tu derecha Pillas al este No, ha sido por esa llena total No tenemos ni un solo drone, eh Cuidado debajo, cuidado debajo Sube, sube, sube Termina de subir ¡Ay! Se murió ¡No! Vamos a ver Último Lo tienes arriba del todo, eh Es la cabera Y grito madre Ay, que... Ay, Dios mío No, no se mató Lo mató el Jägger, tío Para eso están, Ramón Para eso están Métete, métete a... Corre, 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 corre En plan, por la ventana Está huichado, está huichado No sé dónde está, eh Joder, esta señora cuántas tiene, tío Tres Me he comido una Paño, cuidado, eh Ramón, no hay nadie ahí, eh Ramón, 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 Ramón ¡RAMÓN! F No, sí, ya la va a matar Claro Está jugando con él ¡Qué coño! ¡Pero qué te ha pasado! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué acaba de pasar aquí? No te había visto, bro ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué era esto? Yo pensaba... Escucha, escucha Yo pensaba que te había visto Que te estaba vacilando En plan de que te iba a cuchillar Una mierda así, ¿sabes? Y es que no te había visto Por qué me moví Por qué me moví Y podías haber hecho la estatua, cabrón No, pero ¿por qué le estáis yendo, tío? No, sino que están detrás No, abren dos ahí ¿La Sofía cuánta vella está? No lo sé Total Le metió dos escopetazos, así que... Mira, te miró las cámaras No vaya, eh No la veo ¿Quién es SEDA, crees? No Por ahí mismo te viene No, no, está en punto Está en punto Con la cámara, con la cámara Con la cámara, con la cámara Tiene que morir, tiene que morir Tiene que morir No, ha guardado KD Ha guardado KD La guarra Filo de puta Ha guardado KD, tío Me lo hubiera reventado el culo Ahí ¡Ay! ¡Ay, Ramón! ¿Qué veras ni perdería? ¿Eso es lo que quiere? Eso quiero ¿Un problema? Vamos, Archimado Eso, carajo Fulti A la primera ronda Son baja piqueada y te revientan un cerebro Escucha, como te hagas un full team Te voy a regalar un skin de élite No, 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 no Tiene que ser un clutch Tiene que ser un clutch Mira, escucha No, incógnitos, incógnitos Esta partida No ponemos música Si te concentras Si haces 13 bajas 13 Que igual ha sido el récord de demon Te regala un skin de élite 13 13 13 13 13, vale No hay nadie por aquí abajo I don't know IDK Juan, te tengo que encender una cosa, loco Bien, vas a No ha flasheado, ha flasheado demon Abajo, loco Atrás tuyo Atrás tuyo Buena Buena Todo lo que sea por el equipo, loco Te reto He bajado por ti, eh, demon Si, me hubiera reventado, está prendido, tiene sus bajas, tío Vaya Ico, Ico Con calma, Ico Me dio mis dos vías afuera, eh, se queda hasta una trampilla Pensé que la música que suena era un dronillo, pero que coño Hay alguien habría cuidado Si, yo diría que si Es que son, son tres y están droneando dos ¿Están droneando siete? Tal cual, tío Si no se puede, eh ¿Tenemos cámaras? Estoy mirando atrás tuyo Pase Joder, joder Confiamos en bandito full team Queda Andrea Ojo con Andrea, eh Tiene el sacs aquí, eh A mí llaves tú Ojo el full team La primera ronda ¡Has servido! ¡Has servido! ¡Has servido! ¡Has servido! ¡15 segundos! Estaba por atrás la vista cruzar, eh ¡10 segundos y fuera! O plantas o pierdes ¡Has servido! ¡Has servido! ¡Has servido! ¡Full team! ¡Has servido! ¡Has servido! Y cubriendo a Demo como un hijo puta, eh No lo sabe nadie El full team de los 50 follows Estaba por aquí Estaba por ahí Estaba cerca de los campaign丸 Estaba como un hijo Estaba por ahí Pues este es un marzo Estaba por otro lado Estaba en la escuela Estaba Qural Estaba en el marzo ¡Gracias!